Hola, buenos días. Hoy estamos aquí con Elvira. Hoy es la cosecha de tomates. Vamos a ir cosechando hoy los tomates que tenemos aquí. ¡Pie, pie, 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 pie! Y Elvira va a sacar despacito. Hácelo así. No lo estires. Así, mira. ¿Por qué? Porque si no, rayamos la planta. Y ahí le ponen el dedo, la hacemos así, mira. Y ahí sale. Muy bien. Vamos a seguir con los otros. Bueno, aquí quiero mostrar. Esta es la planta de tomate platense. Y aquí abajo tenemos una plantita de sopolio. Sí. Para no perder. Y ahí también tenemos más plantas de tomates nuevas. Así que esto sigue para raro. Vamos a seguir cosechando con Elvira. Los tomates chéveres. Tomates chéveres. Sí. Acá también tenemos una plantita de chicoña. con diente de león. Porque es muy bueno para comer. Porque se llama así porque se le pico. Acá es de duro. ¿Ten duro aquí? Sí. Tienen así como unas espinitas. Pero es rica para la tortilla y para la ensalada. Sí, pero se le pico y se le pico. Porque los picos son le picosos. Vamos a pasar a cosechar los tomates chiquitos que tenemos de Calvira. ¿Quién es experta en cruzar? Yo. ¿Tú por aquí? Sí. No puedo por las cosas. También. Acá vemos el tomate. Sí. ¿Qué ha ido? Elvira. Sí. ¿Qué vamos a decir de nuestra planta? ¿Nuestra planta ya está? Sí. ¿Está? Está. Seca. Está. Pero tenemos que cosechar los tomates que están sanitos. Para que se hiciera así se van a purir. Claro. Y los velos los dejamos tranquilos. Y vamos a llevar un poquito de tomate para comer en la ensalada en la nueva casa de Gila. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y qué hay? Ya no. Porque yo nunca vi su casa. Y vamos a ver la casa. Y queremos... ¡Ah! Se cayó uno. Y está cargada de pepino. Ya la planta ya está seca. Pero ya continúa los tomates. Me confundí que era pepino. Ya de tanto que cosechamos pepino. La planta de tomate está seca ya. Como verán el tallo no tiene más vida. Está seca. Pero los tomates están sanitos. Porque él se pregunta. Porque esta hoja se puso rollo ya. Y se puso fuerza para cocinar todos estos tomates. Sí. Porque si no tiene el piata, nunca tenemos el momento de la piata. Claro. La piata hace que tenga inspiración. Como los árboles, no tenemos que cortarlos porque si no, si no, lo vamos a hacer de predación. Claro. Vamos a agarrar y plantar otra planta de tomate ahí. Para que tenga más tomates. Y aquí. Ponerle ahí. Elbis, larga acá. Y ahí con los malos vas a cosechar. Estirale nomás. Recuerda que cuando vos tirás, agarrale todo junto. Porque quedan los tomates en el suelo. ¿Vieron? El color del tomate. Porque acá hay uno. Ponecito. No tienen nada de químico. Es todo natural. Todo natural. Porque todo es... Porque nosotros hacemos el labor, ¿no es cierto, Oliva? Sí. Mi abuelo, todos nosotros. Ajá. Preparamos el labor. Hicimos una lasca porque nosotros... Nosotros queríamos saber y si vos... ¿Cuál es el último video de esto? Para que... Para que vean que las piastas son los vegetales. Sí. Y es muy rico y muy sano comer un tomate, ¿cierto? Natural. ¿Eh? Para que vean. El tallito está seco. No tiene... Seco, seco. Así que... Entonces, es algo. ¿Vieron? O sea, que hable todo. Vamos a ir a sacar unos cepollos. ¿Cepollos? Sí, sacarle de ahí así la más. O sea, lo viremos a los otros. Claro. ¿Hasta que uno se fue? Sí, casi. ¿A dónde se fue? Me ha caído por ahí. Ahora va a salir. Nuevo. Cómago. Porque realmente no lo que pasa. Aparte nos sirve de los mismos tomates. Nosotros sacamos la semilla para volver a plantar. Sí. No compramos la semilla. Sacamos de acá. Así que también vamos a un video cuando sacamos la semilla del tomate. No lo tienes que copiar. No. Tienes que agarrar las semillas y los tomates o los semillos. La más linda del tomate se puede agarrar. No. 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 Tenemos que hacer el tomate. No. 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 estos son los nuevos repollos que están ah mira acá también tenemos bien hervidas pasamos a cosechar repollo primero y después cosechamos y nos vamos a llenar el video esta es lechuga acá están las plantitas de zanahoria sembramos las semillas tan chiquitas todavía pero ya tenemos plantitas de zanahoria porque la otra vez Elvira se confundió de la lechuga que era zanahoria entonces compramos las semillas de zanahoria y plantamos ahora nuestra zanahoria así que echamos para cosechar yo quiero cosechar esto porque no me puede hacer uno queremos mostrar algo que nos pasó vamos a mostrar a cosechar nuestro repollo vamos a ponerlo vamos a ponerlo por eso no hay que ponerla no hay que tocar pero que yo soy espectacular porque yo puedo cortar los vegetales y piéstalo con las cosas que no quedan Elvira y hacerlo con las cosas que no quedan a donde va a ir la compostera la compostera para nuestro árbol orgánico así que esa es otra cosa que tenemos también ellos comen esas hojas que están muy julianas o tan sucias porque ellos comen eso vamos a ponerlo con el factor vamos a usarlo pero lo voy a cortar vamos a ponerlo con la compostera si, todo nuestro jabón es compostera y esto es nuestro abono natural huele peca para copastera claro porque tenemos que coger uno burrito y uno peca para la copastera bueno, aquí están nuestros repollos vieron vieron yo voy a traer los tomates elvira va a ir a traer los tomates porque? porque ya están entusiasmados yo voy a traer los tomates y me voy a traer los tomates ahí está para que vean repollos y tomates hoy la cosecha de los tomates chérrez y ahí está elvira ahora elvira que cosechamos? cosechamos tomates y de churras repollos repollos para comer ensalada, cierto? y vamos a son fracas son fracas de la la salagoria y de salatalía y acá también tenemos lechugas pero todavía tenemos que tener pepino todavía pero no queremos estos pepinos ya muy llenos le buso a ellos y los otros pepinos ya alabamos todos los pepinos y se quedó cero pepinos cero pepinos terminó nuestro pepino y ahora quedan nuestras lechugas que más adelante ya vamos a empezar a cosechar y por hoy cosechamos repollos y tomates en otra ocasión ya vamos a cosechar nuestras nuevas tandas de lechugas que están hermosas que tienen muy poco tiempo de estar plantadas sí crecieron rápido crecieron rápido pero el pepino lo pepino bueno listo nos despedimos nuestro pero nos despedimos hoy espero que les guste que nos regalen un like ahí está chicos dale un like y la campanita y toquen con el ojo para que nos esperen en los videos porque si no claro los videos con elvira sí bueno chao 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 chao